Esta campaña de miedo, esta campaña de mentiras, esta campaña miserable, la de Andrés Manuel es un peligro para México, es un juego de niños. Hoy están en una campaña fascista y hay consejeros que aquí la validan con su voto, con su censura, hablando de libertad de expresión y cuando se tiene que mostrar a la gente lo que están haciendo, lo prohíben, tienen el descaro de venir a decir aquí es que no han metido la denuncia, yo no esperé ninguna denuncia para manifestar mi solidaridad con Arturo Castillo. Se dicen feministas y no se les para una pestaña con todas las agresiones a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, no se les para una pestaña, no dicen absolutamente nada ni de fingido, un mínimo de solidaridad de género. Es la hipocresía la divisa de la derecha, es la desvergüenza y apuestan a la desmemoria, pero en México, como lo he dicho, manda el pueblo de México y el 2 de junio el pueblo con memoria, cantando a Vicky Carr, alegremente votará, se acabó, se acabaron, no más. ¿Por qué si están tan seguros le lloran a Álvarez Maínez? Acaba de hacer una declaración hace unos minutos Berta Xochitl Galvez Ruiz, pidiéndole a Álvarez Maínez que como Everto Castillo decline. Everto Castillo hizo una cosa grande, declinar en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por una petición popular que habría un camino de tránsito a la democracia. Ustedes quieren volver a los regímenes de opresión, de remate del patrimonio nacional, de privatizaciones, de traición a la patria, de baño de sangre, de criminalidad, de negocios al cobijo del poder. Se acabó, eso no volverá más. Los que aquí estamos dejaremos de existir y nuestro movimiento seguirá gobernando nuestra patria. Muchas gracias por su atención. Gracias.